Desempleo. Comerciantes que decidieron cerrar y decisiones poco atinadas desde el gobierno central. Son elementos que provocan incertidumbre. Así de claro fue el presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Varias cámaras a nivel nacional ya se unieron para solicitar al gobierno colaboración en elementos puntuales y así evitar que el desempleo vaya en aumento. Bueno, la expectativa es una expectativa que yo creo que a nivel país es de incertidumbre ya que en este momento las reglas cambian todas las semanas, cada 15 días y no hay un parámetro para poder establecer qué es lo que viene. Sin embargo, a nivel de cámaras de Costa Rica y a nivel de FEDE Cámaras de Costa Rica se envió un comunicado al gobierno central con la propuesta de que por lo menos tome dos temas en cuenta que es el IVA, el impuesto al IVA a alquileres para que la propuesta que está en la Asamblea Legislativa sea vista lo antes posible antes de terminar este mes y que quede aprobado como parte de los incentivos al empresario. El tema del porcentaje correspondiente a la Caja Costarricense de Seguro Social es uno de los puntos donde las cámaras, entre ellas la de Pérez Celedón, piden ayuda. Y la otra que es la más importante, que el salario mínimo establecido por ley por parte de la Caja siga en un 75% disminuido para que aquellos empresarios que están con reducción de jornada puedan tener trabajadores medio tiempo y no tengan que pagar cargas sociales excesivas de dineros que no tienen y que no es lógico que paguen por algo que la persona no está laburando. En la Cámara de Comercio, General Eña, están haciendo un diagnóstico certero en el cantón sobre la desocupación de locales y otros elementos que brinden opciones más claras de análisis. Sí, nosotros como Cámara en este momento, de hecho, a través de algunos estudiantes de universidades que están haciendo la práctica profesional o pasantía, estamos tratando de lograr determinar cuál es la cantidad de locales vacíos que hay en este momento, verificar cómo se encuentra el comercio a nivel de esa incertidumbre que hablábamos al inicio, lo que se refleja son despidos, muchos despidos porque está insostenible esto, lo podemos ver el día de hoy, el cantón está prácticamente sin personas circulando que por un lado está bien porque genera un poco más de que la pandemia no se expanda pero no hay una solución para ese tipo de cosas a nivel empresarial porque a pesar de que algunos han subido lo que son los exprés y otros tipos de negocios, la mayoría en este momento están con las ventas debajo del 50%. Pérez Celedón se mantiene en alerta amarilla y en fase 3 de reapertura económica. El jerarca de la Cámara espera que esto permanezca así porque una elevación alerta naranja podría ser fatal para un cantón como el generaleño. En los meses de septiembre, octubre, empiezan las cogidas de café en algunos sectores de acá y fin de año y pues no es hablar de nuestros compañeros de otros países porque perfectamente puede ser gente de acá que se contagie y propague el virus, pero sí puede suceder, todo depende de nosotros, de que usemos la mascarilla, de que sigamos lavándonos las manos, de que sigamos llevando la propuesta que hizo el Ministerio de Salud en base a la parte de salud y ya depende de cada uno de nosotros si esto sigue así. Un panorama que sigue siendo muy sombrío.